Hola, 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 hola. Quiero empezar una conversación, pero no me das un poco tu atención. Siempre hacer lo que te da la gana, pero quieres arreglar todo en la cama. Entiende que desde esa noche Solamente pienso en ti desde esa noche Pero por tenerte aquí Es lo que te pasa que no quieres, amor Entiende que desde esa noche Solamente pienso en ti desde esa noche Pero por tenerte aquí Pero me da miedo enamorarme de ti Yo de ti, yo de ti Como de mí, yo de ti Pero me da miedo enamorarme de ti Yo de ti, yo de ti Como de mí, yo de ti Pero me da miedo enamorarme de ti Amor, quiero llenarte de cosas Y más de ser mis palabras Pero por tenerte aquí Solamente pienso en ti Quiero que seas feliz Me gusta eso que me dices Pero sé que son excusas No hay duda Dices que me quieres Pero siento que me usas Me gusta eso que me dices Pero sé que son excusas No hay duda Dices que me quieres Pero siento que me usas Me llenaba en la casa de rosas Y ahora solo vive llena de muchas cosas Con tu amor, con tu amor, tú te me dejas Pero tú solito eres que me aleja No, 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 no Quiero decir que era dura, dije que a las 10, si llegué, a las 3, bueno puede ser que eran las 4, voy a pasar aquí en un rato. Me llenaba en la casa de ronza, y ahora solo vive llena de tus cosas, te preocupabas cuando iba a visitarte, y ahora ni compra la cuchilla pa' peitarte, me llevabas a hacer nada, trago al cine y a bailar, me compraba tanto que tu tarjeta te iba a explotar, y ahora te la faltas por la calle, y aquí conmigo se te olvidan los detalles. Me llenaba en la casa de ronza, y ahora te quiero ir, me echó a las 10, si llegué, 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 a las 11. No recuerdo lo que hice de eso que te hice No pasó, no pasó